¿Cómo está? Nos falta Martín que está con sus merecidas vacaciones. Hola Estela, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. Acá estamos operando sin anestesia. Muy bien, ojo con el bisturí. Sí, no, se te va el bisturí, sonamos. Ahí estamos. A ver si entra todo acá bien. Bueno, ahí estamos. Muy bien. Lo van a lograr escuchar, lo van a lograr escuchar, porque está parando Héctor. Es una cosa. Bueno, ahí estamos. Bueno, muy bien, vamos entonces, ¿te parece con las vías de comunicación? Sí, dijimos el número de programa. Sí, el número de programa es el 355. Muy bien, bueno, las vías de comunicación, 427-3360, el correo electrónico, mice2012.com.ar, si quieren vernos por internet, www.radiorrocha.com.ar. El blog de misceláneas, www.misceláneasradio.blogspot.com.ar. Y también pueden escuchar la radio entrando a Play Store, que ponen Radio Rocha y se baja su mitad. Ya una vez que lo bajan, es fácil, porque cuando llega la hora cercana, ponen ahí Radio Rocha y van a escucharlo. Y en Facebook nuestro programa, misceláneas, bueno, a través de los suscriptores de YouTube y de Facebook, donde subimos los videos, vamos a agradecer a las personas que por distintas vías han visto la tercera parte, o escuchado la tercera parte de este cuento de Navidad de Charles Dickens que estamos leyendo. Así que empezamos a agradecer, Héctor. Bueno, empezamos. Natalia, María Rosa, Rodolfo, Gregorio, Gladys, Susana M., Graciela C., Bebella, Susana P., Ana B., Julita, Elizabeth, María B., Yoli, Miriam, Marta, José, Begoña, Santiago, y tenemos Doctora Quinn y Catalina, que bueno, llegó hace un rato, lo vi hace un rato. Y Catalina, qué grande, ¿eh? Así que Doctora Quinn también, que bueno, una fiel de... Bueno, varios de estas personas son fieles seguidoras, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. De las redes. Estamos leyendo... Tenemos la Doctora Quinn, mirá vos. Sí, la Doctora Quinn es doctora, es su nick en Facebook. Sí, sí, sí. Platense. Bueno, queríamos decirle que, para los que recién llegan, escuchamos por primera vez, que bien puede ser. Sí, cómo no. Bueno, estamos leyendo el cuento de Charles Dickens, el cuento de Navidad. Este cuento de Navidad casi es una pequeña novela, es largo. Claro. Un viejo muy avaro, que nunca daba nada. Ebenécer es cruz, correcto. Que le aparece su socio muerto, y le dice que, bueno, que está condenado a, bueno, a un largo sufrimiento, por no haber podido ayudar mientras estaba vivo. Entonces, empiezan a aparecerse en los espíritus, y estábamos con el primer espíritu, que era el espíritu de las Navidades pasadas. Claro. Estábamos casi en el final. Ya estamos en el final. Claro. Sí. Entonces, estamos con el primero de los espíritus. Con el primero. Ahí está. Bueno, estábamos que se pone a forcejear, es cruz, porque no quiere, no quiere ver más de eso. No quiere. No me hechizas más. En el forcejeo, si se puede llamar forcejeo, aunque el fantasma, sin resistencia notoria, por su parte, no parecía afectado por los esfuerzos de su adversario, Scrooge observó que su luz era intensa y brillante. Vagamente asoció este hecho con el flujo que sobre él ejercía, y agarró el gorro apagador, y con un movimiento repentino se lo incrustó en la cabeza. El espíritu cayó debajo, de manera que el apagador lo cubrió totalmente. Pero aunque Scrooge lo presionaba con todas sus fuerzas, no pudo apagar la luz, que salía por debajo en chorro uniforme sobre el suelo. Se sentía agotado y vencido por un irresistible soporte. También se dio cuenta de que estaba en su propio dormitorio. De un último empujón al gorro y su mano se relajó. Apenas tuvo tiempo de llegar tambaleante a la cama antes de hundirse en un sueño profundo. Recordemos que ya le había dicho a su socio, el espíritu muerto, que iban a venir a visitar nuestros espíritus. Claro. Marley. Claro. El socio Marley. Bueno, vamos a entrar entonces ahora al segundo de los tres espíritus. Bueno, cuando se despertó en medio de un prodigioso ronquido y se sentó en la cama para aclarar sus ideas, nadie podía haber avisado a Scrooge de que estaba a punto de dar la una. Supo que había recobrado la conciencia justo a tiempo para mantener una entrevista con el segundo mensajero, que se le enviaba por mediación de Jacob Marley. Pero sintió un frío desagradable cuando empezó a preguntarse qué cortina descorrería el nuevo espectro. Por eso las recogió todas él mismo, se tumbó de nuevo y dirigió una cortante ojeada en torno a su cama. Quería plantar cara al espíritu cuando se apareciera y no deseaba que lo cogiera desprevenido porque se pondría nervioso. Los caballeros del tipo poco ceremonioso que se jactan de conocer bien la aguja de marear a cualquier hora del día o de la noche expresan su amplia capacidad para la aventura diciendo que son buenos para cualquier cosa desde jugar a cara o cruz hasta cometer un asesinato. Entre estas dos actividades extremas que duda cabe hay toda una amplia gama. Sin atreverme a decir otro tanto de Scrooge no es equivocado pensar que estaba preparado para recibir una gran variedad de extrañas apariciones y que nada desde un bebé hasta un rinoceronte le habría tomado muy de sorpresa. Ahora bien al estar preparado para casi todo en modo alguno estaba preparado para nada. Por consiguiente cuando la campana dio la una y no apareció ninguna forma Scrooge fue presa de violentos temblores. Cinco minutos diez un cuarto de hora una hora y nada. Todo ese tiempo permaneció tendido encima de la cama que se había convertido en origen y centro del resplandor de luz rojiza que había fluido sobre ella cuando el reloj proclamó la hora. Al no ser más que luz resultaba más alarmante que una docena de fantasmas porque él era incapaz de adivinar su significación y su propósito. Acabó pensando que tal vez encontraría la fuente y el secreto de esta luz fantasmal en la habitación de al lado donde parecía resplandecer. Cuando esta idea acaparó toda su mente se levantó sin ruido y se deslizó en sus zapatillas hasta la puerta. En el momento de asir la manilla de la puerta una voz le llamó por su nombre y le ordenó entrar. Scrooge obedeció. Era su propio salón sin duda alguna pero había sufrido una transformación sorprendente. El techo y las paredes estaban tan cubiertos de vegetación que parecía un bosquecillo donde brillaban por todos lados vallas chispiantes. Las frescas y terzas hojas de acebo muérdago y yedra reflejaban la luz como si se hubiesen esparcido allí y allá numerosos espejitos. Y en la chimenea rugían tales llamaradas como nunca había conocido aquel triste hogar petrificado en vida de Scrooge de Marley ni en muchos muchísimos inviernos atrás. En el suelo amontonados en forma de trono había pavos ocas casa pollería adobo grandes perniles lechones largas ristes de salchichas pastelitos de carnes tartas de ciruela cajas de ostras castañas de color rojo intenso manzanas de rojo encendido naranjas jugosas deliciosas peras inmensos pateles de reyes y burbujeantes balls de ponche que empañaban la estancia con que sus efluvios deliciosos cómodamente instalado sobre todo ello estaba asentado un gigante festivo desplendoroso aspecto que sostenía una antorcha encendida parecida a un cuerno de la abundancia la sostenía muy alta para que la luz cayera sobre Scrooge cuando cruzó la puerta y miró de hito en hito si quien llamó Estela nos llamó Martín ah Martín está escuchando desde su lugar de vacaciones así que Martín un abrazo enorme bienes y las vacaciones dice que le han tocado días muy lindos así que bueno manda un saludo para ambos bueno muchísimas gracias Martín y que la siga disfrutando vamos a hacer la primera posita musical Estela 30 grados 8 décimas la temperatura la humedad del 35% la presión 1009.4 octopascales el viento noreste 11 kilómetros y la visibilidad es de 10 kilómetros bueno vamos vamos con este temita musical y ya venimos seguimos entonces este con cuento de navidad de Charles Dickens Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Caramba. Gracias. 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 Gracias.